Las expresiones, las funciones, se pueden expresar de tres maneras Lo puedes expresar como una tabla Muy bonito La puedes expresar como una expresión algebraica Por ejemplo, ¿cuál sería la expresión algebraica que asocia el precio con el número de entrada? Fashi Si esto es X, tienes que inventarte tú la fórmula ¿Esto qué es? ¿Cómo? Si, esto es Y ¿Y qué expresión la asocio ahí? 5X Una entrada, 5 por 1 es 5 Dos entradas, 5 por 2 es 10 Tres entradas, 5 por 3 es 15 ¿Y o no? Entonces, otra forma en la expresión algebraica que sería 5X Y otra forma es la gráfica En una gráfica de una función tenemos los ejes coordenados El horizontal es la X y el vertical es la Y Ya sabéis que para acá son positivos Y hay gráficas que por lo que sea interesa escalarlas de otra manera Por ejemplo, en esta a mí me interesa Que aquí sea 1, 2, 3, 4 Pero que aquí en vez de 1 en 1 vaya de 5 en 5 Entonces, asocio un punto a cada valor de la función Este sería el punto 1, 5 Este sería el punto 2, 10 Este sería el punto 3, 15 Este sería el 4, 20 Y dibujo los puntos X1 y 5 X2 y 10 X3 y 15 X4 y 20 ¡Hala! Ya está el tema 1 listo ¿Os acordáis de las gráficas, no? ¿Os acordáis de las gráficas, no? ¿Os acordáis de las gráficas, no? Gracias.